Él es Julio. Sí, sí, yo puedo inventar alguna excusa. Está casado con una mujer dominante y ambiciosa. Tú sabes que todo el dinero que entra está destinado a la campaña, que te convertirá en la primera dama. Un municipio, Julio. Su relación se debate entre el amor y el odio. Después de muchos años, se reencontrará con un amor que le recuerda sus verdaderas raíces. Yolanda. Tú tienes que aprender a ser caballero con tu esposa y dejar de estar cosqueteando con toda la mujer que se te cruza, incluyéndote. Y luchará por ella, aunque le cueste muy caro. Jorge Reyes es Julio en Vivir para Amar. Luchando por el amor hasta el final. Muy pronto, te ves, sonríe contigo.